Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Estamos conversando con el padre Juan Carlos Quiroga y con el padre Tomás Cardiel Bacio sobre la visita del Papa Francisco. Bien, ¿cuál es la realidad que va a enfrentar el Papa en esta visita a México? Una realidad compleja, una realidad, sí, de mucha fe, de mucho cariño de parte de los mexicanos. Los mexicanos somos argüenderos, somos fiesteros, somos pachangueros. Entonces, básicamente cualquier pretexto es bueno para nosotros para hacer fiesta. Y qué mejor que este gran, gran pretexto de la visita del Papa Francisco, Papa de la gente, Papa popular, 100%. Entonces, haremos fiesta. Pero la realidad profunda de nuestro país, que en todos los aspectos es compleja, incluyendo el religioso, hay, sigue habiendo mayoría de un catolicismo popular, un catolicismo de religiosidad, de devociones, pero sin compromiso auténtico. Esto aunado al problema de las sectas, de la división religiosa en México, la cuestión política, una cuestión compleja, no sólo por las elecciones, sino por toda la situación que se está viviendo, la pobreza, una inflación que parecía que se tenía controlada y ahora parece que se está desbocando, la cuestión de los precios, se van por las nubes, los productos de la canasta básica, que ya están, se nos ha levantado la canasta. Entonces, hay inconformidad en la gente, hay dolor, hay angustia, hay desesperación. Una situación muy compleja. Ahora, me llama la atención que el Papa, en su mensaje anticipado, dice que viene como hijo a orar frente a la Virgen María, pero también dice que en esa oración, junto con los pobres, pedir en oración por los pobres, y entonces él reconoce que en México hay pobreza, que hay situación difícil que estamos viviendo, pero no es que venga a solucionar los problemas, sino a darnos esperanza, a darnos ánimo, y que nosotros tenemos que resolver cada uno de nuestros problemas, problemas que por la capacidad de organizarse, de organizarnos, tenemos capacidad de ese potencial que tenemos por la fe, por la oración, podemos lograr grandes cosas. Ahora, este martes, allá en la ciudad de Morelia, en Michoacán, está programada la reunión del Papa con sacerdotes, con obispos. Sí, a las 10 de la mañana va a estar con, estamos convocados los sacerdotes por la mañana con nosotros, y que hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Qué mensaje esperarían los sacerdotes? ¿Hay algunas versiones de que va a haber estirón de orejas? Sí, esperamos eso, pero nos tiene que hacer reflexionar, y nos tiene que meter a lo nuestro, ¿verdad? Como sacerdotes. En algunas posiciones el Papa es duro. Sí, sí, es su estilo, y creo que... Es directo. Es resultado de su coherencia. A mí me parece que si quisiéramos definir a Francisco en una palabra, es eso, coherente, ¿no? Su fe, su personalidad, su estilo, ha sido coherente. Desde que era sacerdote, jesuita, superior de los jesuitas, obispo, arzobispo, cardenal de Buenos Aires, Papa, coherente. Entonces, pues sí, su estilo, ha llevado su estilo a la curia romana, ha dejado a dos que tres con la boca abierta, diciendo, pero eso no se decía en los pasillos vaticanos. Bueno, pues ahora se dice. Lo hemos visto en Cuba, en Estados Unidos, los mensajes que dirigió a los sacerdotes, pues han sido siempre los mismos, y no creo que cambie ahora que venga aquí en México y nos invitará precisamente a ser rostro de la misericordia de Dios. No creo, no lo consideraría yo jalón de orejas, sino precisamente recordatorio de lo que somos, ni más ni menos, porque es el mensaje del Evangelio, no son novedades de Papa Francisco, no es que se las esté sacando de la manga, que las esté inventando. Ahora, sin lugar a dudas que su pontificado, que es reciente, ha roto paradigmas al interior de la iglesia, por su estilo, también obviamente sus mensajes, los puntos que ha tocado de manera muy concreta, cuál ha sido su crítica sobre la realidad social, pero también ha mencionado el compromiso de los católicos ante esta realidad. Así es, él es un Papa que en Buenos Aires, siendo arzobispo, salía, salía a las comunidades, a las colonias, a las periferias. ¿Cuál es el metro? Conocía pues estas realidades, también acá en el Vaticano, muchas veces se les ha escapado, les ha dado problemas a los de seguridad, porque quiere ir allá, quiere estar con la gente. Él sabe que su principal compromiso, como rostro de Cristo, pues es lo que Cristo hizo, abrazar a los niños, consolar a los tristes, a los pobres, perdonar a los pecadores, etcétera. No es realmente algo que debería, que debiera sorprendernos, porque es el Evangelio, pero el estilo un tanto burocrático de lo que implica ser jefe de Estado y tener que dar la cara, la cara de la iglesia ante todo el mundo, pues nos tenía acostumbrados a papas más hieráticos, más cara seria, adusta, formal, una visión más formalista. Al Papa Benedicto. Más formalista. Un contraste con esas características que usted menciona. Bueno, pero es que tendríamos que considerar Juan Pablo II. Juan Pablo II es el parteaguas. Sí, un cariño muy diferente. Ya venimos desde Pablo VI, una, desde Juan XXIII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, parecía que Juan Pablo I de veras iba a ser también un Papa muy, muy, el Papa de la sonrisa se le llamaba. Juan Pablo II rompe mucho. Un líder indiscutible. Y entonces con el Papa Benedicto como que tenemos un retroceso en esa perspectiva. Él lo intentó, lo intentó seriamente, pero incluso muchos decían, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir aquí al aire. Decían, es que está feo. No era fotogénico Papa Benedicto. Sin embargo, un gran pensador, un excelente. Un teólogo. Excelentísimo. Yo creo que en la historia de la iglesia, un teólogo como él, pocos, ¿verdad? Incluso hasta ahorita, sus escritos, libros, pues todavía no alcanzamos a leerlos, a dimensionarlos, ¿verdad? Bien, nos indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresemos, nuestro último segmento en esta conversación con el Padre Quiroga y el Padre Tomás Cardiel, vamos a ver las cosas mundanas de Durango. En la víspera de la visita Papal. Regresamos. La información que tú necesitas está aquí, www.analisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.